Hola, mi nombre es Guilen Alfonso López Buritica y en este video tutorial les voy a mostrar cómo insertar imágenes en PowerPoint y darles un diseño. Entonces vamos a la pestaña Insertar, vamos a Imágenes e insertamos la imagen que deseamos, la buscamos en nuestro equipo, por ejemplo esta, la voy a colocar un poco más grande para que la observemos bien. El automáticamente nos da una idea de diseño, si queremos pantalla completa, si la queremos como la dejamos o si le queremos un borde en toda la parte exterior. Vamos a dejarla así, como la insertamos y entonces aquí vamos a darle clic, acuérdate que siempre para poder darle el formato o el diseño en esta imagen tiene que darle clic, si no le damos clic no tenemos como darle el diseño, le damos clic y vamos acá donde dice formato. Cuando le damos formato ya podemos comenzar a cambiar nuestra imagen, todo lo que queramos hacer, por ejemplo la primera opción que es correcciones, podemos darle nitidez, ajustar la nitidez de la imagen, podemos darle un brillo o un contraste, por ejemplo en este le damos un contraste o le podemos dar más brillo, ya podemos escoger el contraste y el brillo que deseamos. También podemos colocarle color, un color de fondo, un color que se vean más resaltados los colores que ya tiene, por ejemplo aquí color de fondo azul o si lo creemos a escala de grises o en este negro, ya como ustedes deseen. lo otro que podemos realizar es un efecto artístico, aquí podemos modificarlo a este efecto por ejemplo o si lo queremos en cuadritos o si lo queremos en el efecto artístico que deseamos, por ejemplo en este, ya va al gusto de la imagen que deseamos proyectar. Lo otro que podemos hacer es aquí en estilo de imágenes, el automáticamente nos tiene unos estilos predeterminados que podemos escoger o podemos nosotros mismos darle el borde que deseamos, por ejemplo el color de borde, si lo queremos sin contorno o si queremos cambiarle el grosor, queremos un grosor así por ejemplo. Lo otro que podemos realizarle a la imagen es el efecto de imagen, si lo queremos con sombra, si lo queremos con reflexión, que sea reflectivo, si lo queremos iluminado, con bordes suaves, con bisel, por ejemplo, acá en el bisel o si lo queremos darle un giro en 3D, lo podemos ir modificando al estilo que deseamos, por ejemplo con este. O si le queremos dar un diseño de imagen. Este diseño de imagen, él nos va colocando diferentes modos para colocarle texto y lo podemos modificar, por ejemplo este. Podemos colocar el texto que deseamos aquí y nos queda ya el diseño. Entonces espero que haya sido mucha utilidad este video tutorial y que lo puedan utilizar en sus talleres. Hasta luego.